Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recogiendo todo Tu cuerpo, bésame, tócame, baila conmigo Tu cuerpo, bésame, tócame, bien, ya no, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Me salto hasta el día de hoy ¡Es un truco! en mi club, why you half in the bank, this is the new religion bank, latino gang, yeah, 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 pa' todo hacer dieta, pa' que en mi casa tenga mucha grasa, la luz de la Gucci va dentro de casa, yeah, pa' ningun de ti no te conoce ni en plaza, el diablo me llama pero Jesucristo me abraza, guerrero como Eddie que viva la raza, yeah. Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje, vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie, eh, 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 nadie, eh, 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 eh. Tu eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Mucha rumi de vida, causándose la vida como es, ella no era así, ella no era así, no sé quién la daño. Tu eres puro, puro chantaje. No fighting, no fighting, come on, come on back. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Come on tonight, come on by your knees. Come on tonight, put your hands in the air. Come on. Oh, won't tonight. Ha, 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 ha. I'm a rock to 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 rock. Is that right now? Give it up, give it up, give it up. Give it up. Oh, won't tonight, you know my head's not right, I'm starting to feel you bill, Johnny let's go We're prior Don't you see baby this is perfection Let me draw my mind No, I'm here like my hands. Don't lie and I'm slightly before it's frapped O the traction Intention Don't you see baby this is perfection Don't fight it! Ben Gracias! Miami, are you ready?! ¡Gracias! 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 Vieja para las muñecas que escaló Vieja en la discoteca que escaló Vieja para las muñecas Latino gang, gang, gang Yo mami, yo mami Medellín, come on Colombia Let's go, let's go Even if you run by love, don't die Come on Don't die, don't die Don't die, don't die Even if you run by love, don't die Don't die, don't die Esquina, esquina, ya ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estamos duros, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y seguimos volviendo la camisa Esta gente no tiene fin Y botella para arriba, sí, los tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? South Miami, let's go again ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, 4 Let me introduce you to my party people in the club If you go hard, you gotta get on the floor If you're a party people step on the floor If you're a man or volunteer up the floor Break the sweat on the floor Yeah, we work on the floor Don't stop keeping moving with your drinks up La, 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 la Tonight we gon' be hit on the floor La, 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 la Tonight we gon' be hit on the floor If you wanna live your life Live it all the way And don't you waste it Every feeling, every beat Can be so very sweet You gotta taste it Let's get loud Let's get loud Let's get loud Find a reason Let's do it Come on people Let's get loud Let's get loud Let's get loud Born in the USA Let's get loud Born in the USA Ladies Let's get loud Let's get loud Come on people Let's get loud Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gotta tell you What you gotta do No, no, no Everybody over here Let's get Right here Let's get Right here Let's get loud So me na me na eh eh Waka waka eh eh So me na me na san gale wa Anawa Samy na me na eh eh Waka waka eh eh Samy na me na san gale wa Anawa Let's get loud 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 ¡Muchas gracias! 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 Imagínate Contigo en la tienda Yo besándote bajo la luna llena Imagínate Toda la locura que vamos a sentir debajo de la cintura Nos nos vemos por la hora Tu estás solo, yo estoy sola Nos movemos con el viento Pero querido lo siento Pero querido lo siento Es como un fuego por dentro La cabeza la estamos perdiendo A los nubes pasamos subiendo ¡Sí! ¡Vamos a mirar esta noche con lo malo! ¡Vamos a juntar la noche con el día! ¡Vamos a pegar tu boca con la mía! ¡Imagínate conmigo en la arena! ¡Yo me sombrote bajo la luna y llena! ¡Imagínate todo una locura! ¡Vamos a sentirte! ¡Vamos a ir a cintura! ¡Vamos a ir a cintura! ¡Oh! ¡Vamos a ir a cintura! ¡Vamos a ir a cintura! ¡Nos movemos con el viento! Pero querido lo siento Pero querido lo siento Es como un fuego por dentro La cabeza la estamos perdiendo A las nubes ya estamos subiendo Dale, dale, dale Dale, que dale más duro Que la música son tan duro Que sola bailando me curo Dale, dale Vamos a tocar El cielo con las manos Vamos a olvidar Esta noche con lo malo Vamos a juntar La noche con el día Vamos a pegar Tu otra con la mía Vamos a empezar con la mía ¡Vamos a ir a cintura! ¡Gracias! 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 Kermit, let's go Boy, I can see your body moving Half animal, half, man I don't really know what I'm doing But just need to have a plan A mile for fresh peach Have a fun to fail now Fail now, sea I'm moving ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!